Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, como siempre, encantado de recibirlos en este espacio informativo Para todos ustedes, MSD Noticias, hoy nos encontramos con un diputado más Primero, darte la bienvenida, muchísimas gracias, es el diputado Fermín Bernabé Baena Gracias, sí, te agradezco mucho Ángel, a todo tu equipo técnico Hoy un saludo a la ciudadanía moreliana, aquí estamos a las órdenes en el Congreso del Estado Recibiendo propuestas, recibiendo la ciudadanía y respondiéndole a la gente Pues de manera principal, darte la bienvenida, nos hemos tenido la oportunidad de platicar contigo Presentarte como tal, como diputado, y bueno, eres tú de la fracción del partido de Morena Sí, así es, yo salí con esa coalición, con Morena PT Pero pertenezco al partido de Morena de hace más de dos años, afiliado Con un peso tremendo, particularmente ustedes, los que salen emanados del partido de Morena Porque hay grandes expectativas sociales hacia ustedes Y probablemente que sí, reiterarles a la ciudadanía y lo hicimos en campaña Muy de la mano Y los que andábamos aspirando en ese tiempo a buscar un puesto de elección popular Lo hicimos muy claro, estamos aquí por hacer diferente las cosas Y estamos aquí por apoyar a la gente Y estamos aquí para que la verdad se escuche esa posición, ese reclamo, esa voz Esa atención que debe tener el ciudadano en el Congreso Que no nos vean como diputados y prácticamente ya de escritorio levantar manos Que nos vean diputados trabajando en la colonia Yo he recorrido varias colonias, he regresado ya a mi distrito Lo estoy recorriendo casi todos los fines de semana La gente nos ha recibido con mucho entusiasmo Y eso, cosa que les agradezco mucho a la gente Me los han agradecido también, no tienen nada que agradecer El día domingo entregamos, fuimos a ver a dos personas enfermitas Voy a recorrer inclusive mi distrito Donde a alguna persona le haga falta por ahí una silla de ruedas Por ahí adquirimos algunas, otras no están gestionando Hay gente que la verdad te duele verla tirada, verla enferma Y que necesitas tú darle una mano Y a eso está el diputado El diputado igual presenta iniciativas de ley Pero también debe estar en contacto directo con la ciudadanía Yo estoy en contacto directo Y voy a recorrer de más de 250 colonias Y más de 50 áreas rurales Voy a recorrerlas Voy a estar con ellos Voy a estar con la gente Este, los fines de semana Habrá ocasiones que quizás por un ratito del descanso Pero nuestra atención de nuestro presidente electo es Volver con la gente, atender a la gente Y servirle a la gente Y sobre todo, no engañar a la gente Entonces, aquí estamos muy puestos Y yo soy de esas gentes que digo Bueno, vamos a participar, vamos a escucharlos Vamos a escuchar a los medios de comunicación Vamos a escuchar a los padres de familia He ido a los centros de rehabilitación social Donde hay, donde los jóvenes o las muchachas están en rehabilitación Por el consumo de cocciones de estupefacientes Es una enfermedad que también queremos trabajarle mucho, muy fuerte por ahí Porque hay familias que quieren que se les ayude Porque un joven o una muchacha Entra a este asunto de drogadicción Pues se entrena toda una familia Entonces, estamos visitando esos centros Nos da mucho gusto de visitar esos centros de rehabilitación social Lo vamos a hacer Igual, en el Congreso vamos a presentar iniciativas Como la que apenas fui La que presenté, la de Fiscalía General del Estado Es una ley Que me gustaría que la ciudadanía lo escuche ¿De qué se trata? Por supuesto, de hecho, eso es lo que nos mueve en este momento Ya hiciste una presentación, un preámbulo tuyo Magnífico, muy interesante Hay muchos temas que platicar posteriormente Eso del tema de drogadicción Habrá otra ocasión en que platiquemos más profundamente de eso Me encantaría Pero de momento, eso Esta iniciativa de proyecto de decreto Del órgano fiscalizador del gobierno del Estado Yo creo que, mira, para que la gente Nos pueda entender mejor, claro Debe tener la confianza Pero más que la confianza Saber qué es ahora la Fiscalía General A hoy, Procuraduría todavía ¿Qué es la Fiscalía General? La Fiscalía General es el órgano Que investiga Persigue Y consigna Y en su caso Registra El asunto De los aquellos que infringen la ley Para el asunto del delito Pero qué viene a hacer el fiscal Porque muchos dicen Ahora será un fiscal Ya no será un procurador ¿Qué es la diferencia? La diferencia es en la estructura O sea, así puedo tener un procurador Y ahora es un fiscal Es una estructura Que debe funcionar En forma más ordenada Más eficiente Más que atiendan a la gente Yo veo Que los ministerios públicos Están saturados En el asunto De la investigación del delito Y mucha gente no quiere ir Mucha gente De 100 delitos Que se cometen En Michoacán Solamente El 98% Uno dice que es el 97% No recurre a la Procuraduría No va a presentar su demanda No va a presentar su queja No va a presentar Pues estamos hablando Del robo A casa habitación El robo de vehículo El secuestro La extorsión Y lo más difícil El homicidio Tú sabes que El índice del delictivo Se nos ha disparado muchísimo En todo el país Y en Michoacán No es la excepción Estamos casi en los primeros lugares En el asunto De incidencia delictiva Por eso estamos preocupados La ciudadanía está preocupada De decir ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Primero Pues esperamos La llegada De la presidencia nacional De Andrés Manuel Para con esa estrategia nacional Bajemos a los estados Y podamos hacer cosas Más diferentes ¿Qué es cosa diferente? Que la gente lo entienda Una Que el policía Pues ya no te extorsione Que el policía Sepa mínimo Lo indispensable En En Derechos humanos Y sobre todo En casos de investigación Hay policías todavía Que se les ha olvidado Que hoy El nuevo sistema De tipo penal Pues al momento Que eres detenido Pues te lees Tus derechos A no guardar A guardar silencio A hacer una llamada A un familiar A comunicarte Con la persona Entonces Y sobre todo No violentar Tu derecho No golpearte No lesionarte Porque entonces ¿Qué sucede? Pues venimos Arrastrando un vicio De muchos años De que A la persona Pues no se le escucha La víctima O sea Yo soy víctima Hoy me robaron mi carro Y voy Y me dicen Pues tráigame la factura Y tráigame los testigos Y tráigame Estos documentos Y no ha pagado Y después El carro Si le costaba 15 mil Pues le viene saliendo En 20 mil ¿Qué sucede? Pues mejor Sabes que Déjate el carro ¿Qué sucede también Si recuperas un carro A robar? Por decirlo así Pues este Pues tráeme todos Los documentos Tráeme los testigos Y bueno Debes tanto de grúa Debes tanto de infracciones Que tu carro No has pagado las placas Por eso la ciudadanía Está harta Está cansada Yo digo Debemos poner ya Un alto En este asunto De administración Y procuración De justicia Y todos los días Policía municipal Y policía estatal Todos los días Hay retenes Y todos los días Pobre gente Y es la gente Más jodida Gente de campo Que lleva en veces Sus mercancías Tiangueros Ayer vi que llevaban Unas Unas cientes jícamas Imagínate Que ese padre de familia Va a vender sus jícamas Y porque Sus placas No se había pagado Pues le detienen carro Y con todo Y jícamas Y ahí está el carro Detenido Con las jícamas Eso Yo digo Hasta donde Hemos llegado De que la autoridad Que administra O por pura justicia Pues es cierto Está un reglamento Que tú no traes Una licencia Porque ahí te doy Una infracción Si tu carro No ha pagado La placa Nueva Pues te voy a dar Una infracción Pero no te lo voy a quitar Y sobre todo Para esa gente sencilla Del campo Tiangueros Transportistas Que todos los días Los están extorsionando No podemos permitir eso Por eso la gente Yo no sé A quien más De miedo le tienen Si ahora al delincuente O al policía Entonces tenemos Que en la ley fiscal Ya regresamos A la ley fiscal Sí, sí, sí ¿Verdad? Tenemos que decirle ¿Cuál es el instrumento? Si hoy usted Es policía Y no pasa Usted el examen De confianza Pues muchas gracias Hermano O sea No puede ser policía ¿Por qué? Porque no pasase El examen De confianza Número dos Si usted no está Preparado Y se capacite Para que pueda ser Un buen policía Sepa Principios de derechos Sepa derechos humanos Sepa Conceptos de investigación Por eso esta nueva ley Debe estar Siempre capacitándose El servidor público Qué bueno, qué bueno Dos Debe haber una evaluación Si no tenemos Una evaluación ¿De qué sirve? De que los índices Anuales Y baje la incidencia Delectiva Cuando no hay una evaluación Tercero Se tiene que nombrar A un grupo de ciudadanos De reconocida Honorabilidad ¿Para qué? Para que vigile Como consejeros Vigile que si efectivamente Un fiscal O un policía O un ministerio público Estamos O los registros Los registros que nos dan Anuales Están dando efectivamente Con la realidad Resultados Ya no queremos engaños Ya no queremos Informes que nos digan Vamos En el índice definitivo Vamos reduciéndolo La gente quiere respuestas Inmediatas Tercero O cuarto Tenemos que acercar La Procuración Administración de Justicia A lo más cercano A la gente O sea Muchas veces Hay que venirse De Zamora La Sorocarda En Zapaxingán Este O de acá del Oriente A presentar La denuncia Porque allá No nos hacen caso Tenemos que acercar Fiscales especiales Para que se dediquen Exclusivamente De asuntos Y tenemos que dividirlo No todo es Este La cuestión Delictiva Vámonos también Al asunto de la corrupción Tenemos que poner Un fiscal Anticorrupción Pero que cumpla La expectativa Quinto Debe haber Alguien Quien Los vigile Y además Presente las sanciones Administrativas Debe haber Un órgano De control Si no tenemos Un órgano De control Y la gente ¿Qué es el órgano De control? Es un ciudadano Nombrado Por el Congreso Que debe estar Allí En ese lugar En esa dependencia Para que me vigile A las cuestiones Administrativas Sí Tú sabes Que en veces Es por omisión ¿Qué es omisión? Cuando yo Ignoro la ley Y hago lo que se me dé La gana ¿Qué es comisión? Pues cuando digo Échale Dame dinerito Para yo Este Ser benévolo Contigo Y no castigarte Esos actos Debe encargarse El órgano interno El auditor interno De la Procuraduría Que tiene que analizar Y vigilar Esta parte Y por último El que ahora Es el fiscal Tendrá que Pasar por el Congreso Y rendir Sus informes Reales Porque si no Esta ley Establece Que durará De su cargo Sin nueve años Eso no quiere decir Que si La persona No está dando resultados El mismo Congreso Se podrá Se podrá modificar Llegó el momento En que nadie En es vitalicio Incluyendo hasta Los diputados Llegó el momento En que también Hay que Se viene la revocación Del mandato En este caso Se viene la revocación De su nombramiento Que muchas veces Las fuerzas políticas Juegan un papel Importante Y que bueno Es la auténtica Democracia Que en veces No en todo Estamos de acuerdo Pero si no Nos están dando resultados Y seguimos viendo Un policía Que te extorsiona Y seguimos Viendo un ministerio público Que no te recibe La investigación O recibiéndotela Haciendo caso Omiso En veces No te da El seguimiento Adecuado Pues dice la gente Pues sabes que Pues ahí quédate Con tus cosas Yo ya no presento Tenemos Que ir Dándole esa confianza Al ciudadano Al padre de familia Que le violentaron A algún familiar A la madre de familia Que fue golpeada Al padre de familia O trabajador Que le robaron su carro Al que El que por teléfono O en su casa Está extorsionado Al que se te mete A tu casa Y te quita cosas O sea No puede No puede haber Que la misma ley Y su carpeta De investigación Haya en veces Mucha flexibilidad Para que se te salga O sea No podemos permitir Que un delincuente Te robe Tres o cuatro veces En la calle Y siga robando Y siga robando Llega el momento Llega el momento Que dice Bueno sabes que A pesar que hay Medios alternativos A solución de controversias Que está en la ley Pero este cuate Ya ha robado Una Dos Tres Cuatro Llegó el momento En que ese muchacho O esa persona Debe estar Recluido Porque si no Pues que está sucediendo Que está sucediendo Este Pues vuelve a salir Y vuelve a seguir Delinquiendo Delinquiendo El nuevo sistema Del tipo penal Este También requiere Una revisión Entonces Este proyecto De ley Va en ese sentido De que El procurador Aparte de ser Un hombre Que conozca Derechos humanos Aparte de tener Una experiencia Por más de diez años En el servicio De Carrera O Esa parte De los quiero comentar Funcionario Servidor público Perito Doctor Médico Policía Lo que sea De los que Si trabajan De los que si son Honestos Esta ley Permite Que tenga Esa garantía Del servicio Civil de carrera ¿Qué quiere decir eso? De que este funcionario Que le ha respondido A la sociedad Son de los que queremos Y los que sigan Estando en la Procuración de justicia Ahí viene también Ese apartado Del servicio Civil de carrera De que Hay funcionarios Que se la rajan Hay funcionarios Que Trabaja en beneficio Del ciudadano Hay funcionarios Estoy hablando De la Procuraría Hoy después Fiscalía Que demuestran Un trienio Llega un sexenio Y adiós Pero si este funcionario Demostró Demostró Trabajo Demostró Honestidad Demostró Que es un excelente Servidor público Debe quedarse En la función Pública Porque de esa gente Queremos De que sirve Que llega Un nuevo Presidente Municipal Y a correr Todos los policías Pero de esos policías Hay unos Van unos muy buenos De que sirve Que llega Un procurador A hoy fiscal Y a los seis años A correr A todo el mundo Y no Tenemos Funcionarios Muy excelentes Y mi reconocimiento Desde ahora Les digo Aquellos funcionarios Porque hay muchos Muy buenos Conocidos Que Que ahí están No solamente Van por las ocho horas De trabajo Que han demostrado Un compromiso social Claro Que hacen su chamba Porque les preocupan A la sociedad misma Claro Y que además Este A todos Pues tienen el derecho De una remuneración De que se les cura Digna Pero Aquí son las tres De la tarde Cuatro de la tarde O seis de la tarde Y ya me voy Y adiós Nos vemos No Yo creo que Debemos Ir cambiando Ese molde ya Que está roto Del primero de julio A un molde Donde la ciudadanía Hoy nos ayudemos Donde la ciudadanía Hoy escuche Y sienta La confianza Ángel Que vaya a la Procuraduría Que se les abra la puerta Que se les escuche Y que no los tengan Todos el día ahí sentados Y que en veces Pues se oye Pues este Podemos llegar a un acuerdito Por abajo de la mesa Se acabó Porque Yo también No lo voy a permitir Yo soy un ciudadano No lo voy a permitir Si a usted Le quitaron un carro Y ahora vas a pagar La grúa Y que vas a pagar Ahora las multas Y que vas a pagar Y te salen más caro Ya las infracciones Que tu carro Oye pues Estás cometiendo Tu servidor público Una anomalía también Porque es su herramienta De trabajo Para llevarle un sustento A su familia En eso Ángel Estoy muy comprometido En los próximos días Presentaré yo ya Mis peticiones Está este proyecto de ley La voy a defender A como de lugar Mi fracción La tiene que defender A como de lugar Porque es un reclamo Ciudadano Es un reclamo De la gente Que nos está pidiendo esto Si no lo hacemos Si no cambiamos Si no Somos diferentes Pues entonces La gente va a decir Mire Un diputado más O un ciudadano más Que se queje No Yo creo que tenemos Que avanzar En este sentido De lo que ya Ya te comenté Ángel ¿Verdad? Capacitación Que se apoyen En herramientas técnicas Y científicas Estamos A un nuevo siglo Donde ahora Este Los métodos Que se hacían Antes de Hay que echarle golpes Y te guacanazos Al delincuente Para que declare Ya se acabó Hoy tenemos que usar Los métodos técnicos Y científicos ¿Cuáles? Pues el celular La cuestión De los Los medios De comunicación ¿Cuál La cuestión Digital? ¿Cuál La cuestión De técnicas Científicas? Y eso que tenemos El centro El C5 El más Sofisticado Dicen De Latinoamérica ¿De qué sirve Que tengamos Aparatos Muy fregones Pero tenemos El recurso humano Malo Todavía Ajá O sea ¿De qué sirve Que tengas tú Aparatos Para checar Cuestión de voz Cuestión de sonido Cuestión digital Cuestión De análisis Psicológico De ver cuántas veces Me parparean los ojos O sea De ver cuántas veces Cómo estás Esto Es lo interesante De hacer uso Ya de la tecnología Científica En la investigación Es lo que nos está sucediendo Queremos Estar con los mondes Viejos El mondes viejo Ya pasó Y ahora El nuevo sistema Del tipo penal Es hacer uso De los medios técnicos Y científicos Eso es lo que también Establece Establece una parte Que tienen que hacer uso De esos De esos elementos De la investigación Y que se debe de entender Además Creo yo Diputado Que para lograr Esta transformación Esta verdadera Cuarta transformación No depende De Andrés Manuel López Obrador No depende De nada más De ustedes como diputados O presidentes municipales Depende Absolutamente De todos De la sociedad De los medios De comunicación Todos tendremos que hacer O colaborar Con nuestro pequeño Granito de arena Para lograr Esta auténtica Transformación No va a ser fácil Tú lo sabes Que vamos Caminando Y ahorita Inclusive hasta El que no firma Mando único Que Dios lo bendiga Esos son tonterías La obligación De los tres órdenes De gobierno Es que cada autoridad Federal Estatal Y municipal Agarre El asunto Oye que porque no firmas El mando único Ya ahora sí Ya que Dios te bendiga Está mal El ejecutivo del estado Tiene una obligación Constitucional De defender A los michoacanos Y si un presidente Municipal No quiere firmar El mando único También tiene la obligación De trabajar En beneficio De la ciudadanía Con su policía Municipal De analizar Que si efectivamente Han pasado El examen De control De confianza No por amiguismo No por compadres No porque anduvo En el partido No porque me apoyó En campaña No porque Este me va A dar una lana Ya se acabó Entonces si no podemos Cambiar esos esquemas Tradicionales Tenemos que tener Ir Más a fondo Del asunto Y como tú bien Lo señalas Hoy la sociedad Hoy nos exige Y hoy nos reclama Con justa Justicia Por eso decidió El primero de julio Hacer un cambio Que habrá por ahí Varios funcionarios O otros partidos O otros diputados Que no quieren cambiar Pero la sociedad Se lo está demandando El golpe El primero de julio Fue un golpe Y un mensaje Para aquella gente Que quiere seguir En ese mismo molde Y si nosotros también Seguimos en lo mismo ¿Qué es que va a suceder? Pues a la vuelta De los tres años Veremos los resultados La expectativa De la gente Es muy alta Y por eso queremos Empezar en los primeros meses Que entre Nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador A trabajar Fuerte con nuestros Programas federales Y fuertes En todas las estrategias Que nos digan Tú sabes Que a nivel federal Pues repercute En todos los estados Tanto para los programas Sociales Tanto para sus becas Adultos mayores Los jóvenes Discapacitados Pero además En la procuración Administración de justicia Es donde más Nos está pegando Y donde más Nos está doliendo A los michoacanos Todos los días Hay robos Todos los días Y a cada minuto Hay robos A casa Habitación Todos los días Te roban un carro Todos los días Te extorsionan Y todos los días Desgraciadamente Hay una persona Que está muriendo Y eso Amigo Ángel Tenemos que preocuparnos Todos Sociedad Gobierno Funcionarios Diputados Gobernadores Que sean Tenemos que preocuparnos Por este asunto Yo les digo a la ciudadanía Que Estamos muy puestos Este A trabajar Juntos Por eso estoy recorriendo Las colonias Me estoy organizando Con las colonias Llegar al momento Que en la ciudadanía De acuerdo al 39 De la Constitución Federal de la República Que establece Poderes del Pueblo Y Te mana Del Pueblo Y es el Pueblo El quien Elige Por supuesto Diputado Te voy a interrumpir Fíjate que normalmente Esas entrevistas son 10-15 minutos Máximos Y no estoy mal Por lo menos Llevamos 30 minutos Ya nos fuimos Pero sabes que Me da mucho gusto Este A mis amigos Mis amigas Porque Vean ustedes Cuando vemos en televisión O cualquier medio De comunicación Esto que les voy a decir Y que a eso venimos Que es una iniciativa De proyecto De decreto De ley orgánica De la fiscalía Nadie entiende Y como nos lo acaba De platicar El diputado Eso es la pretensión De este proyecto Lo dijiste Lo manejaste muy muy suave Lo dijiste En las palabras adecuadas Para que la gente Lo comprenda Yo te agradezco profundamente Y por eso No quise cortar Esta entrevista Amigos Si llegaron Hasta este punto Del video Los felicito Valió la pena Mucho la plática Que tuvimos Con el diputado Ahora Y te agradezco Profundamente Hermano Estamos a tus órdenes Gracias a tu equipo Un saludo A los ciudadanos Un saludo A la gente De mi distrito Pero un saludo A la gente De Michoacán Los diputados Si salieron de un distrito Pero se convierten En diputados Michoacán Yo estoy Conformetido También Con el trabajo De la gente Trataremos A como de lugar De hacer Un digno Trabajo Y que su voz Su petición Las puertas Estén abiertas Para cualquier ciudadano Que nos venga A presentar Alguna propuesta Al que nos dé Una queja Alguna sugerencia O a decirnos ¿Sabes qué diputado? En este lugar Estamos sucediendo Porque indudablemente Que son muchas las cosas Con el presidente municipal De Moreira Vamos a coordinar acciones Para que podamos Responder a la ciudadanía Los recursos No alcanzan Lo que queremos hacer Es que la ciudadanía Nos pensemos A reconstruir El tejido Este tejido Que está roto En vez de Ni en los vecinos Nos queremos hablar Tenemos que trabajar Y lo hicimos En Punta Floresta Hace ocho días ¿Sabes qué? Ahí va La material De compactación Y si Moreira Está destrozada Y ayúdenos Con la pala Me dio mucho gusto En Punta Floresta En un fraccionamiento Ver a hombres y mujeres Agarrando la pala Cubriendo y tapando baches Eso es lo que Debemos Hacer De que el funcionario Este ahí con ellos Al pie de lucha Y que también La ciudadanía Caminemos juntos Y eso es mi compromiso Quiero caminar Puntos con la ciudadanía Amigo Ángel Ok señores Yo me tengo que despedir Como siempre Un verdadero placer Haber compartido Este espacio Con todos ustedes Esto fue MSD Noticias Yo soy Ángel Daza Y hágame un gran favor Sea usted feliz Diputado Te agradezco mucho Ángel Gracias a su equipo A su equipo técnico Que esté con nosotros Estaríamos muy al pendiente Y gracias por tu entrevista Yo creo que son de las que En veces nos pasionan A mí me pasiona A la cuestión esta De cuando ustedes Me preguntan cosas Que debemos ir resolviendo Y debemos ir señalándolas Gracias Me despido Nos vemos para la próxima